¡Hola amigos de Famosos al Descubierto! En este video veremos cómo han cambiado los personajes de Cuidado Bebé Suelto, 30 años después. Sabremos sus nombres y edades reales. Compararemos el aspecto del elenco de 1994 y cómo lucen actualmente ahora, en 2024. No olvides darle like y suscribirte al canal. Así de esa forma podrás seguir viendo más videos como este. Así lucen en la actualidad los personajes de Cuidado Bebé Suelto. Número 11. Lara Flynn Boyle. Lara Flynn Boyle, conocida en la película como Lorraine Cotwell, quien es la madre de Baby Bink y llora desesperadamente cuando se entera que lo secuestraron. Es una actriz estadounidense que ha participado en películas como Hombres de Negro, un experto en diversiones, Juegos diabólicos y otras más. Nació el 24 de marzo de 1970 y así es como lucen la actualidad a sus 54 años de edad. Número 10. Joe Mantecna. Joe Mantecna, conocido en la película como Eddie, quien es uno de los villanos y líder de los tres malos que secuestran a Baby Bink. Es un actor, guionista, productor y director estadounidense que ha participado en series y películas como El padrino, Los tres amigos, mentes criminales y muchas más. Nació el 13 de noviembre de 1947 y así es como lucen la actualidad a sus 76 años de edad. Número 9. Fred Thompson. Fred Thompson, conocido en la película como el agente Grissom, quien es el agente del FBI que busca a Baby Bink. Fue un político, abogado y actor estadounidense que ha participado en películas como Duro de matar, La ley y el orden, En la línea de fuego y muchas más. Nació el 19 de agosto de 1942 pero lamentablemente falleció el 1 de noviembre de 2015 y así es como lucía a sus 73 años de edad. Número 8. Matthew Glaive. Matthew Glaive, conocido en la película como Bennington Cudwell, quien es el amoroso padre de Baby Bink que está emocionado de que le tomen una foto. Es un actor de televisión y cine estadounidense que ha participado en películas como La mejor de mis bodas, The Thinning, El camino de regreso y algunas más. Nació el 19 de agosto de 1963 y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Dato curioso Antes de continuar con el siguiente top, cabe resaltar que Baby Bink fue interpretado por dos hermanos gemelos. Ambos compartieron el rol del bebé, alternando escenas debido a las estrictas leyes laborales para actores infantiles en Estados Unidos. Número 7. Jacob Wharton. Jacob Wharton, conocido en la película como Bebé Bink 2, quien es un bebé perteneciente a una familia adinerada que vive en una gran mansión y todo cambia cuando tres secuestradores deciden raptarlo y pedir dinero por él. Es un actor y músico estadounidense. Nació el 16 de noviembre de 1992 y así es como luce en la actualidad a sus 31 años de edad. Número 6. Anna Thompson. Anna Thompson, conocida en la película como la señora McCray, quien es la madre de muchos niños y quien fue confundida como la secuestradora de Baby Bink. Es una actriz estadounidense que ha participado en películas como El placer de vivir, Los imperdonables, Bad Boys y muchas más. Nació el 18 de septiembre de 1953 y así es como luce en la actualidad a sus 70 años de edad. Número 5. Joe Pantoliano. Joe Pantoliano, conocido en la película como Norby, quien es uno de los villanos que secuestró a Baby Bink. Es un actor estadounidense de cine y televisión que ha participado en películas como Matrix, Bad Boys, Impacto Mortal y otras más. Nació el 12 de septiembre de 1951 y así es como luce en la actualidad a sus 72 años de edad. Número 4. Cynthia Nixon. Cynthia Nixon, conocida en la película como Gilbertine, quien es la nana de Baby Bink, que por las noches le lee un cuento en el que un niño tiene aventuras por toda la ciudad. Es una actriz estadounidense que ha participado en series y películas como Doctor House, Sexo en la ciudad, Los Locos Adams y otras más. Nació el 9 de abril de 1966 y así es como luce en la actualidad a sus 58 años de edad. Número 3. Brian Haley. Brian Haley, conocido en la película como Vico, quien es uno de los tres secuestradores incompetentes de Baby Bink, es un actor y comediante estadounidense que ha participado en películas como Un gato del FBI, Duelo en el aire, Los pequeños gigantes y algunas más. Nació el 12 de febrero de 1963 y así es como luce en la actualidad a sus 61 años de edad. Adam Wharton, conocido en la película como Bebé Bink 1, quien es un bebé perteneciente a una familia adinerada que fue secuestrado, pero logra escapar y vive una aventura por toda la ciudad como en el libro que le lee su nana. Es un actor estadounidense que actualmente radica en Canadá. Nació el 16 de noviembre de 1992 y así es como luce en la actualidad a sus 31 años de edad. Número 1 John Neville John Neville, conocido en la película como Mr. Andrews, quien es el mayordomo de la familia Cotwell. Fue un actor de teatro y cine inglés nacionalizado canadiense que ha participado en películas como Leyenda Urbana, Sabotaje, El Duque y muchas más. Nació el 2 de mayo de 1925, pero lamentablemente falleció el 19 de noviembre de 2011 y así es como lucía a sus 86 años de edad. Y cuéntame, ¿quién fue tu actor favorito y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Esto fue Famosos al descubierto y espero que tengas un excelente día.